Watchkeeper es dentro del catálogo de productos de UAV, de sistemas de Tales, es lo que se llamaría un Mali. Es un dron de media altitud, larga duración, que puede entre 2 y 3 mil pies de forma habitual y entre 10 y 12 horas. Este UAV se usa para labores de mayor alcance, para vigilancia de zonas más vastas de territorio y tiene la capacidad de irse más allá de la línea de vista de comunicaciones. Además, el Watchkeeper usa dos sensores que se complementan entre ellos. Usa un radar GMTI, por lo cual es capaz de seguir blancos en el suelo, y un radar SAR que complementa la capacidad de ver a través de las nubes, por lo cual en labores de vigilancia es capaz de ser resistente a la climatología. Dado el tamaño y la forma de operar, está dotado de un sistema de despegue y atletaje automáticos. Son sistemas diferentes. Lo que hay que ver cuando se habla de drones es para qué sirven. El Watchkeeper, digamos, estaría en el segmento más estratégico, de mayor alcance, mayor longitud de trabajo, con una apertura de sensores mucho mayor. Y el Fulmar está dedicado más a labores de vigilancia perimetral y zonas más cercanas a la zona de operación. Digamos que son complementarios en cuanto a que el Watchkeeper se encargaría de hacer la vigilancia de más alto nivel y el Fulmar está muy localizado a zonas de interés concretas. El Watchkeeper tiene varias ventajas. Entre ellas, la modularidad. Se puede adaptar mucho a las necesidades de un usuario. Luego, aparte, es un sistema robusto que está probado ya en zonas de operaciones. Es un sistema del cual Thales ya tiene una experiencia importante y contrastada. Tiene más de 3 o 4 mil horas de operación en Inglaterra y además propone modos muy innovadores de funcionamiento y de explotación de sensores. El modo servicio es un tema que es muy nuevo en el mundo de los UAV y se centra ya en un nivel de madurez diferente a lo normal. Realmente, cuando hablamos de drones, no es tanto la plataforma lo que nos interesa, no es tanto el pájaro en sí que es lo que vemos, lo que es interesante es el sistema y la información que sacamos de ello. Entonces, basado en esta función, realmente Watchkeeper lo que propone es, utilizando una plataforma de Thales, genera en modo servicios una serie de información para los usuarios. Con lo cual, no pagas por las horas de vuelo ni por el uso de la plataforma, sino que tú lo que recibes es ya la información procesada a un cierto nivel en un formato entendible y te despreocupas de todo lo que es la operativa logística. Watchkeeper se enlazaría, digamos, dentro de una operativa tipo la que manejamos en Europa. Sería un complemento natural a vigilancia de costas, vigilancia de zonas de catástrofes naturales, siempre, digamos, en alcances superiores al perímetro habitual de un UAV más pequeño o de las cámaras de vigilancia cercanas. Entonces, se asemejaría más quizá las labores de patrulla marítima, vigilancia del estrecho, podría ser un complemento ideal y más económico que el uso de helicópteros, por ejemplo, o avionetas de vigilancia.